Bueno, sí se logró fijar un nuevo precio, por mayoría, por supuesto no fue unánime, pero por mayoría se logró fijar en 80 centavos el kilo de brote de té puesto en secadero. Y se está fijando como precio sugerido el kilo de té en rama a 6 pesos con 0,4. Eso por mayoría, totalmente de acuerdo por mayoría. ¿Cómo se van a llegar a hacer el cumplimiento de los precios, teniendo en cuenta que los precios anteriores no se habían cumplido? Bueno, teniendo en cuenta que falta una sola cosecha y se termina la zafra 2013-2014, pensamos que como bien lo dijo usted, no se va a cumplir este precio, pero tampoco van a comprar. Ahora, los que van a adquirir el producto van a pagar, van a tener que pagar. De cualquier manera, nosotros desde acá del Ministerio de Lagros estamos trabajando en forma conjunta con la Dirección General de Renta, que está haciendo la recorrida permanentemente, en este momento lo está haciendo, viendo el cumplimiento de precios y algunas otras cuestiones que le corresponden a la Dirección General. ¿El precio de ese factor no es retroactivo, no? El precio que hoy se fijó es a partir de hoy. Se hace constar ahí en acta justamente para que no haya problemas, como el año pasado que queremos evitar ese tipo de problemas. ¿Ya habían ventas, ya se había vendido por parte de la producción al precio viejo en esta zafra? ¿Con esa campaña? ¿Precio de qué? ¿El té seco? El precio de té, sí, sí. Claro, ese es uno de los argumentos que nos presentó la industria. La industria no está de acuerdo con este precio. Y el argumento es que han firmado convenios y contratos de acuerdo al precio anterior de 68 centavos. Por eso digo, es muy improbable que algunas industrias, sobre todo algunas grandes, no paguen los 80 centavos porque tienen té en los depósitos. Y es lo que ellos han firmado para entregar. Pero bueno, lo importante es que nosotros tuvimos, desde la Coproté, que acompañar la devaluación del peso que hubo y había que reajustar sí o sí por pedido de los productores. Hablaban de 10 centavos dólar. ¿Esto se ha fijado así o los 80, 0,80 son...? Bueno, nosotros no nos manejamos con esos parámetros. Lo que sí se tiene en cuenta porque casualmente los 80 centavos que estamos fijando hoy corresponde a 10 centavos de dólar porque el dólar, el peso está a 8 pesos, el dólar está a 8 pesos. Así que da 10 centavos, sí. Pero no nos fijamos en el acta, no hablamos de dólar en el acta. ¿Los precios fijados hoy son de cumplimiento obligatorio? En todo caso, ¿qué sanciones le caben a los industriales que no los cumplen? Bueno, por eso insisto, Renta, la dirección de Renta está actuando. Hasta este momento Renta no sabe que se fijó a 80 centavos. Nosotros lo vamos a pasar hoy. También vamos a pasar boletín oficial. Y bueno, a partir de ahí se tomará canta en el asunto de parte de ellos, de Renta. Para la producción con este precio, ¿va de acorde, digamos, a los costos de producción? En realidad hay un solo representante de la producción que no estaba de acuerdo, uno solo, pero firmó igual. Y el resto de los representantes de los productores han firmado de acuerdo. Hay que reconocer que el productor o los representantes de los productores siempre se avienen a fijar el precio, a colaborar en ese sentido y no pretender cosas que ya de por sí son imposibles de cumplir. Por ejemplo, pedir un precio que sabemos de entrada que no se va a cumplir. Entonces ellos siempre se avienen y, bueno, bajan las pretensiones, firman de acuerdo para que la economía tealera siga adelante.